Música Vengo a verte mujer presumida Pa' que hablemos verdad con verdad Y estoy harto de tantas mentiras Y por otra te voy a cambiar Mi nombre es Hipólita Díaz Ay, ¿y cómo se le está pasando aquí celebrando el 5 de mayo? Bien de maravilla Y dígame, ¿a qué artista vino a ver? Al favorito que pasen ¿Qué piensa de Adriana Sinsurance aquí en este evento? Pues está bien que se esté patrocinando el evento ¿Usted tiene Adriana Sinsurance? Tengo Adriana Sinsurance Lo he recomendado a ustedes Hoy resulta que no eres la búsqueda que yo siempre supuse tener Tú tienes a Adriana Sinsurance Y lo recomiendo Adriana Sinsurance, una decisión segura Y tráitela de casa a ver el maíz de la salud Calmadito y sin gritos muchacho Porque viene el demonio mayor No esperabas que fuera tu padre El que paga con plata mi amor Ten cuidado mujer descarada Con mi padre no me has de engañar Si yo tengo a tu hermana eso pasa Pero él me lo vas a alejar Creo que lo más importante es estar aquí con mi público El cual yo creo que no estoy aquí desde el 2008-2009 En una radio que me ha apoyado tanto en mi carrera Yo creo que aquí fue el inicio donde la gente de Los Ángeles Me escuchó por primera vez en el 2009 Y regresar después de cuatro años Creo que sentí algo muy bonito cuando iba entrando a este parque Yo creo que tengo bonitos recuerdos Y ahora que han pasado tantas cosas maravillosas Creo que los disfruto mucho Y obviamente por eso estamos aquí Para que sepan que no se nos ha olvidado De donde nacimos Y obviamente de donde empezó nuestra carrera Amigos de Adriana Sinsurance Soy Larry Hernández Bendiciones para todos y muchas gracias Jorge, ¿cómo se sienten aquí celebrando con la raza el 5 de mayo? Claro que sí, la batalla de pueblo Muy contentos, muy orgullosos Y listos para subir al escenario Que la gente cante con nosotros las canciones Estamos contentos con eso Muy bien, oigan ¿Y cómo rebasar el gran éxito que ha tenido la canción? Híjole, bueno Ahora resulta Bueno, yo creo que es un poquito Es una responsabilidad grande Ya estamos por entrar a grabar el disco siguiente Y pues bueno, traemos el temorcito ese Pero más que nada Siempre le echamos todo el corazón Y a la gente desde el comienzo Todos nuestros discos les han gustado Esperemos que esta no sea la sesión Saludos para todos los clientes de Adriana Sinsurance Claro que sí, un saludazo para todos ellos Con mucho cariño En parte de los archivos del grupo ¿Cómo se manda? Se le gana su play Por otro Y ahora resulta Que te sientes el más bello monumento Fuiste una mala inversión Y me arrepiento Pues tus palabras de amor Arrastro el viento El disco Chicas malas A ver, platíqueme un poquito ¿Por qué chicas malas? ¿Son chicas malas? A veces, un de vez en cuando Creo que la más mala Casi siempre ha sido Marisol Pero de repente Pues hay momentos en que Nos turneamos, ¿verdad? Pero fíjate que bueno Se llama chicas malas Porque hay una canción Que por cierto Nuestro segundo sencillo Llamado Las chicas malas Que ahorita estamos presentando ¿Verdad? Este promocionando Y pues No tanto de que el disco Sea así de puras malas canciones ¿Verdad? Es un disco que de hecho Tiene muchas canciones románticas Así es que se lo recomendamos Un saludo para Adriana's Insurance De parte Marisol Vicky de Horóscopos Durango Hola, mi nombre es Liz Gastelum Y estamos en el evento De 5 de mayo Aquí en Los Ángeles Y estamos con Adriana's Insurance Y nos despedimos Con el logo que es Adriana's Insurance Es una decisión segura